... ...y para relacionarse pues también es otro medio de información. Son adultas, padres, madres que tienen hijos fuera, que el anda una vez que hará... ...que su hijo está en Madrid y vive muy joventito y quiere hablar con él... ...en fin, ese tipo de gente que un poco no maneja muy bien esto. Nosotros hemos dividido las sesiones, por ejemplo, pues en semanas... ...el lunes haríamos una cosa, los martes otras, los miércoles otras... ...y vamos todas ellas dirigidas al mismo público. En todo eso queremos contar con el informático de la biblioteca... ...que es muy apañado, muy bueno y no nos discute nada y nos va a ayudar mucho... ...pero además de eso conocemos al hijo de una de las asistentes al curso... ...que es humanita en estos temas y para las cosas así más concretas de la web 2.0... ...pues le va a echar una mano al monitor, en este caso el informático. Tenemos nuestro principal problema con el que al principio no hemos encontrado... ...pero luego ya hemos solicitado así el título porque hemos pensado que ya el título debe de enganchar... ...el título del curso, del taller, de lo que debemos. Si utilizábamos algo como alfabetización digital lo íbamos a echar a todos para atrás... ...con lo cual no nos hemos bajado. El título que hemos puesto es en internet está todo, la biblioteca te ayuda a encontrar lo que nos está centrado... ...sobre todo en los usuarios que ahora mismo tenemos en la biblioteca. El objetivo principal es que sean conscientes de la importancia de la seguridad, de la privacidad... ...y de la importancia de seleccionar a sus amigos, de no afectar a cualquiera... ...en temas de la seguridad. Eso es lo fundamental y luego ya para captarlo un poco, para atraerlo... ...hemos puesto un título un poco sugerente, pues idea en la biblioteca para que parezca algo así más atractivo. ¡Gracias!